No están teniendo en cuenta, primero, la posibilidad de regularizar el barrio, frente a otras posibilidades. Es decir, el propio barrio, sin traslados. Exactamente, la regularización. Reconocer que ahí viven personas desde hace muchísimo tiempo y que, por lo tanto, han construido, a lo largo de las décadas, un sentido de pertenencia, han echado sus raíces en el lugar. En toda la discusión política y a nivel de prensa que se ha tenido al respecto, se ha soslayado permanentemente el hecho de que las personas también desarrollan una identidad con el lugar en el que viven. ¿No es cierto? En principio, eso. Por lo tanto, tenemos una postura de que se inicie también un diálogo, que es una lástima, por lo menos, que no se haya iniciado un diálogo en el que se incluya la posibilidad de la regularización del barrio. Y un aspecto importante que me parece que está bueno mencionar, es que si bien el Kennedy está abandonado, ¿verdad? Y hay una situación como de marginación en pila de cuestiones, ¿no? Está aislado socialmente, está excluido de pila de servicios básicos, hay pila de gente capaz que no tiene agua y eso. Y obviamente, está bueno que vivió en mejores condiciones. Pero consideramos que eso no pasa por casualidad, sino que eso es producto del abandono de todos estos años, porque en realidad sirve a los intereses de los inversores a que el Kennedy tenga esa imagen que hoy tiene. Porque si no, ¿cómo los van a sacar si no hay un argumento válido? Si en ese barrio se puede regularizar, ¿hay opción de esas millonadas de plata que quieren gastar en otro lugar, de poder gastarla ahí? Lo que pasa que, bueno, el Kennedy justamente ahora es visto como el peor lugar para vivir, porque hay intereses multimillonarios atrás. Gracias. 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 Gracias.